¡Wow! ¡Me encanta esto! Estamos viendo un simulacro Estamos viendo a Pancho, estamos viendo a Facundo enfrentándose Esto es alucinante Muy bien Eso es alucinante Vamos, 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 vamos ¡Diesen simulacros! ¡Uy! ¡Con calma, Paco! ¡Con calma! Quiero verte, quiero verte, Panchito, quiero ver con el punto Quiero verte hacer el punto, Panchito, quiero ver con el punto ¡Quiero verte! ¡Vamos!